Allí hay espacio para que se orillen, güey. Que se orillen, güey, que se orillen. Ya hay esos, páralos, güey, páralos. ¿Ya nos vamos? Pues sí. ¿Ya nos vamos? Señora, oríllense, por favor. ¿Eh? ¿Sí? Verga, son puros machos. Mira, primazo, le decimos que en la vía salga, no hay pedo, controlado. En la vía. Nos llevamos aquí controlado, controlado y hasta la vía. Sí, güey, vítate el problema. ¿A dónde está la blanca? ¿A dónde está la blanca? Controlado, a la vía. Diles que a la vía atamos el banderazo. Entonces aquí se quita ese desmadre. Porque no, aquí va a haber un accidente. Diles a todos. Vamos a salir allá, güey. Sí, güey, pues te digo, que les diga, que les diga. Vamos a salir allá. Vamos a salir allá, por favor. Vamos a salir, por favor. Vamos a salir, por favor. Vamos a salir allá adelante. Sí, güey. Vamos a salir allá adelante. Que Diosito nos cuide, primazo. Que Diosito nos cuide. Con eso te digo todo. Vamos con todo, friend. Que salga bien todo. Ahorita vamos a salir o controlado. Salido o controlado, mi niño. Se llevó el micrófono a Michoqui. ¿Qué hacemos, papá? Esto se va a poner. No te creas, mi niño. Todos temblamos. Todos sabemos esto, papá. Aunque sea, véanlo. No vamos a narrar, mi niño. ¿Qué hacemos? Ahorita ya no hay problema. Vienen todos controlados. Todos quieren salir. Todos quieren salir a morir, papá. De nombre sea de Dios. ¿Cuántos ciclistas, primazo? 151. ¿Eh? 151. Aquí, 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 aquí. Ya, que no se... Mata adelante, mata adelante, mata adelante. Ya no te pares, ya, sígueme. Párate hasta allá, párate hasta allá. Espérate, no, si hay que dar la salida bien, güey. Ya, da la salida así. Así, sobre la marcha ya. Vámonos, vámonos. Van a volver a hacer rap. Vete, Luis, vete, Luis. Ya damos la salida, güey, así. ¿Ya? ¡Ámbraos! ¡Ámbraos! ¡Guerro! 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 ¡Salen los caballitos, mi niño! ¡Salen con toño, ven y con toño! ¡Guerro! ¡Guerro! ¡Guerro, a la patrulla! ¡Quítate, patrulla! ¡Te sigue, mi niño! ¡Esto se va a poner a tope! ¡Se va a poner a morir! ¡Abriendo el paso! ¡Abriendo el paso! ¡Royer, Roger! ¡Ahí, ponte chingón, Roger! ¡Guerro! 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 ¡Salió la cabrera, mi niño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Ya lo vieron, mi niño, cómo? ¿Cómo vienen con Toño, Pepita y Blu? 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 Ya se controló tantito Ya se controló Se partió el grupo mi niño Gracias a Dios Ya se partió el grupo Un leve descanso Ahí tenemos mantilla Mantilla Va a pasar esa canita guapa Va por los mil pesotes Mi niño Va por los mil pesotes papá Mantilla Mantilla Hay que no mantilla ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mantilla! ¡Mantilla! ¡Se ganó mis manos! ¡Mantilla! ¡Llévenle! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vad a la ciudad! ¡Llévenle! ¡Llévenle! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Canta Clarita, la bella! ¡Y hay que compartir, mi niño! ¡Hay que compartir! ¡No hay que aguitarse, papá! ¡Van a la meta en la playa, mi niño! ¡Van a la meta, la meta! ¡Mil pesotes, mil pesotes! ¡Se acaban de llevar! Toda la afición de Francisco Murales desde el lago de Moreno, Jalisco viene a ser lo suyo aquí a la Mixteja Polana a Huejonapan 2022, la reina de las turismeras ¡Ánimo, chamaco! ¡Ánimo! ¡Tómale una motocactura! ¡Uno, play turismo, papá! ¡Esta ya la conoce! ¡Ya sabe cómo se llama! ¡Lo ha circulado! ¡Lo ha pedaleado! ¡Este es un chingón de chingones! ¡Canel! 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 ¡019! ¡Se está poniendo la del Puebla! ¡Se está poniendo chingón! ¡Este chamaco! ¡Por algo! ¡Por algo! ¡Viene del lago de Moreno, Jalisco! ¡Quiere escribir una historia! ¡Quiere lanzar con las manos! ¡La reina! ¡La reina de las turismeras! ¡Sí, señor! ¡Ya lo vas! ¡Gracias! ¡Compartido, mi niño! ¡Muchísimas gracias! Pero yo totalmente tranquilo, totalmente sereno, ya despegado del pelotón completamente Él es Francisco Román Él es la persona que estuvo haciendo el recorrido en las Calentonas Quizás, por ejemplo, a Techo y un poco a Romohampa Ya conoce la carretera y ya conoce la carretera Y de esa manera, que sea el pelotón La carretera es el pelotón ¡Gracias! 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 Ahí tenemos al capo de capos, el chimpón de chingones ¡Controlado! ¡Sereno! ¡Moreno! ¡Arriba Carlitos Dilla Barria! ¡Gracias! ¡Gracias! a todos los amigos que siguen la transmisión gracias por ver denle like y ahí lo tenemos bicicletas, taller de bicicletas el Mickey, mi carnalito mira, ahí anda tu chingona de chingona papá saludos para Rancho de la Cina VL siendo los mejores eventos que hay en cuanto al cingador oficial saludos a todos los paisanos que se encuentran en la Oceana Americana saludos a todos los paisanos que se encuentran en la Oceana Americana ya saben que Bogonapan los espera y los recibe con los brazos abiertos gracias por ver el video de la Oceana Americana ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! a a a a a a a a a que con su gran corazón y con su gran humildad hospedo a este muchachón francisco rosales en su casa él le dio hospedaje le dio comida le dio una cama y pues ahorita aquí está francisco rosales en agradecimiento Pero ya vemos que se acerca el pelotón Vamos, ¿cuál es el final de esta historia, señores? Hay que ver quién gana la de montaña Ahorita lo han visto de ellos, ¿no? Sí ¿Aquí? ¿Ahorita dónde está? Ahí arriba, ahí arriba Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡30-30! ¡30-30! ¡Se llevó los 2.000! ¡30-30! ¡Gorguito Ramírez! ¡Se los dije! ¡Más 30-30! ¡Más Gorguito Ramírez! ¡Este sentado! ¡El 30-30! ¡A la altra raja mágina! ¡Pueda ser vivo Gorguito Ramírez! ¡Un mano duro! ¡Gorguito! ¡Y el 30-30 lo va! ¡Suscríbete al canal! ¡A la montaña! ¡Pedita chucada! ¡Está pasando el montaño Pepito! Este es un caballón Gornito Ramírez 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 ¡Suscríbete! 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 un mano a mano y el 30-30 un mano a mano papá hay que compartir papá y 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 Compartile mi niño Ya vamos a llegar al arbolito Vamos a avisarles Ahí está, una meta intermedia de dos mil pesitos Patrocinada por los dos carnales Pablo y David González El Garmin está marcando que vamos subiendo 45 kilómetros por hora 45 kilómetros por hora La, 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 la ¡Suscríbete! La ganó, la ganó, la ganó Nuestro amigo ganó la meta intermedia Jorgito Ramírez, dos mil pesitos Dos mil pesitos se lleva a la meta intermedia Se está echando agua en las piernas, Jorgito, en la nuca Todo gordito Y el 30-30 Agro-Mexca en el 0-1 Mavi Solos, 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 solos contra el mundo Promete a ser una venta sin precedentes Parece que está cumpliendo totalmente nuestra documentativa Una venta de primer nivel, señora No, no, no. Que preparación física Que preparación física Que preparación física Del amigo Cortito Ramírez Y nuestro amigo Fred Sánchez Una chorrada Y aquí están viendo mi niño Gracias a todos ustedes Gracias, gracias Pablito Se llevó los dos mil pesos Se llevó los dos mil pesos Jorguito Ramírez Me la meto el arbolito papá Dios mío Le pide el cambio Le pide el cambio Gordito Enfrent Santos Se va desde internet mi niño Se va a ir Están disputando por el primer lugar Se baila internet mi niño Vamos a grabar un videíto manual Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡No te agüito, tú ni loco! ¡No pasa nada! Se llevó el micrófono Chucky, pero ¿qué hacemos, mi niño? Lo bueno es que ustedes están viendo la transmisión en vivo. ¡No pasa nada! A ruedita, a ruedita de Jorguito Ramírez. Agro MXK del 0-1 Mavi. Jorguito lo está desesperando. Jorguito lo está desesperando. Dice, ¡qué pasión! ¡Pero ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos, papá! ¡Concentrado! ¡Concentrado, Jorguito Ramírez! ¡Concentrado, Jorguito Ramírez! ¡Ahí tenemos estos dos caballones! ¡Agro, agro, agro, agro MXK! Y nuestro amigo 3030 Brent Santos. ¡Saluditos, hermanos! Están viendo la transmisión en vivo para todos ustedes. ¡Gracias, Rancho, Rancho Las Isabeles, por habernos permitido daros el privilegio de llevarles esta transmisión! ¡Al huevo y mueble! ¡Al huevo y mueble! ¡Al huevo y mueble!